Bienvenidos a Vino Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos con nosotros a Mario Reyes, de Vinófilos, Canarias. Muy buenas, ¿cómo estás? Por primera vez entrevisto a alguien aquí en mi misma latitud subtropical, así que bueno, es un evento interesante para mí, no tengo que estar calculando las olas. Cuéntanos un poco, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Y qué haces? Bueno, pues Pablo, gracias. Sí, la verdad que oye, me siento privilegiado de ser el primero aquí en el archipiélago que está en tu podcast, que me encanta y que soy un fiel, fiel seguidor. Yo creo que siempre he tenido que ser los primeros que lo escucha, desde que me salta el aviso de iVoox, ahí le doy al play y allá donde esté me lo pongo, aunque tal y lo comparto mucho también, porque me sirve mucho para que la gente entienda cosas y vaya viendo. Y nada, bueno, ya me conoces, soy Mario, digamos de formación, soy turista, estudio turismo y luego, bueno, por una cuestión que yo creo que va en el software de cada una de las personas, me terminé desviando totalmente al vino y a la hostelería, porque me dedico a, ahora puedo empezar a dedicarme la parte de restauración y de ahí a la sumillería y de ahí a la distribución y en los últimos tiempos, pues también intento acercarme un poco a la elaboración con pies de puntilla y zapatos de bailarina, pero bueno, era una parte en la que me gusta acercarme también y en ello estoy, pero básicamente nos dedicamos a la distribución del vino en Canarias y con una pequeña parte de restauración, de servicio de restauración de restaurantes y tiendas. Bueno, para los que nos escuchan del otro lado de Charco, que últimamente me escribió mucha gente de Argentina y Uruguay, pues bueno, Canarias es un archipiélago ahí en medio del Atlántico, pegadito a la costa africana, a la altura del Sahara y bueno, aquí se produce mucho vino, pero hay una tradición de consumo de vinos de España peninsular, digamos, ¿no? Rioja, Rivera, etcétera. Entonces, bueno, aquí el tema del vino natural a nivel de distribución, que es un tema que podremos hablar hoy, y venta, pues es otra película y otra batalla bien diferente. En ese sentido, creo que la importancia de Mario es que es una de estas pocas personas que en España está en todos los eslabones del vino natural. Yo creo que sí, no me dejo ningún eslabón. Producción, distribución, sumillería y venta. Enología, ¿no? Quizás ahí no estás, pero bueno, al final haciendo vino ya también un poco estás. Y es interesante ver esta perspectiva, ¿no? De un poco holística, de lo que es toda la cadena y el riesgo que supone traer a un mercado como el Canario el vino natural. De hecho, es interesante que de las pocas ferias que hay en España de vino natural, bueno, pues tenemos Bellaterra y la PVN en Barcelona, la PVN en Madrid. Este año se hizo una feria en Barcelona. Tenemos también a Chetosó. Bueno, hay muchas ferias por ahí sueltas y pequeñas en Cataluña, ¿no? Pero en el resto de la península, pues prácticamente no hemos tenido ferias de vino natural. Y aquí en Canarias ya llevamos el segundo salón de vinos naturales, que se celebró el mes pasado en Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, bueno, Mario mueve cosas en este mundillo. Por eso lo tenemos hoy aquí. Así que, bueno, quisiera un poco que nos contaras cómo empieza Vinófilos y cómo Mario se va decantando al vino natural. Es una larga trayectoria, pero bueno, ya Vinófilos creo que tiene ya sus añitos. Así que, bueno, es interesante conocer un poco el tema de la distribución, la guerra que supone meterse en el vino natural, los márgenes. Cuéntanos un poco también los entresijos de este mundillo. Sí, está claro que el vino natural para mí es el último de los eslabones de toda esta cadena, ¿no? Porque nosotros empezamos en la enoteca del Zarcillo en Tafira hace 22 años montando una taberna, una enoteca, que en su momento, siempre digo que cuando la inauguré yo hace 22 años era 100% vino canario. Eso me duró dos días, realmente, porque luego a los dos días empecé a recibir palos y ya empecé a incorporar otro tipo de cosas. No tenía nada que ver con lo que hoy en día se puede hacer, pero siempre con una enorme vocación al mundo del vino. Siempre dimos cursos de cata, siempre dimos charlas, siempre traíamos a bodegueros. Un poco lo que hacemos ahora en otra magnitud. Ya lo hacíamos ahí en Tafira hace 20 años. Luego de ahí, viendo un poco los derroteros de la distribución y una vez que estudié sumillería, me di cuenta, y siempre lo digo, que muchas de las empresas que se dedican a vender vino solo aportan vino. No aportan nada más que no sean cajas y botellas de vino. Y yo eso lo vi claramente después de llevar unos cuantos años andando en la compra de vino a través del restaurante. Y decidimos montar una empresa que inicialmente se llamaba Más que Vino, de hecho así se llama en la sociedad, porque la idea era aportar más que vinos al mercado. Y nacimos con una idea clara hace 15 años de aportar formación y aportar asesoramiento a la gente que nos quisiera comprar. Siempre una idea de productor, agricultor que elabora vino y lo comercializa. La idea de trabajar con grandes corporaciones, digamos, con grandes bodegas. Y luego una idea de enseñar un poco al restaurador a diseñar bien una carta, formar a sus equipos, etcétera. Cosas que seguimos haciendo 15 años después y que nos sigue costando tanto igual o más que nos costaba antes, porque en este sector de la restauración a la gente le cuesta mucho sacar tiempo para su propia formación, que es uno de los problemas que seguimos teniendo, que la gente dedica poco tiempo a su formación fuera de su horario laboral. Y luego de ahí, de muchos años, de establecernos en Tenerife con Agustín, con Oscar, con el equipo de allá y empezar a caminar, pues un día se te abre una puerta, la recorres y a veces digo que la vida a veces es como una especie de videojuego en el que de repente estás encerrado en una fase y parece que no encuentras la salida y de repente un día le mueves un ladrillo y se te abre una puerta. Y esa puerta te lleva a una inmensidad increíble, ¿no? Y en la vida hay que perseverar para a veces abrir esas puertas. Entonces a mí, pues se me abre la idea del vino natural. Reconozco que en aquel momento, hace muchos años, no sé, ahora 12 años, trabajábamos con Jiménez Landi en Gredos, que ellos ya hablaban un poco de esa idea, hablaban un poco de ese concepto y cuando íbamos por ahí nos nombraban un poco este tema, pero lógicamente no caminaban tanto y yo creo que el primer elaborador al que me acerco ya con una idea más clara de lo que hacía es Alfredo Maestro, que creo que te lo estamos trayendo hace unos 10 años, 11 años, Alfredo, casi en sus principios, ¿no? Cuando no era tan conocido, por lo menos en España, era muy conocido en Estados Unidos, pero no en España. Y luego yo creo que en una visita a Ismael Gonzalo en Nieva, yo creo que es cuando un poco cambia todo y me empieza a picar el gusanillo de verdad y bueno, y ahí hasta el momento en el que estamos con una fuerza grande por apostar, porque lo que dices tú de la feria, pues es lo mismo, ¿no? Igual que nos metimos en un momento determinado a intentar aportar valor de formación o de asesoramiento en cartas y tal, pues también creemos que no se puede hacer una labor con el vino si no ponemos al productor delante del cliente. Y esa siempre ha sido nuestra máxima y es lo que seguimos haciendo. Primero acercándonos nosotros al productor, yo creo que prácticamente todas las podías con las que trabajamos, bueno, ahora hemos incorporado bastante a su hotel, lo que no ha visitado todavía en Galicia. Siempre lo visitamos, que creo que esto es un sello identificativo de las distribuidoras como las nuestras en el península o en cualquier lado, y luego intentando acercar y poner de frente al elaborador con el intermediario, con el B2B un poco. ¿Y cuál es un poco lo que piensa Mario a la hora de elegir una bodega? Es decir, ¿cómo calculas? Para mí esto es lo que os hace único vuestro trabajo, en este sentido. Vosotros, un productor, siempre la relación es campo-bodega, diseño y, lo lanzo al mercado. Pero vosotros tenéis que hacer este engranaje, esta correa de transmisión, entre pensar qué mercado tengo y qué producto me están ofreciendo. Entonces, ese es para mí el tema complejo porque puedes tener esta cosa de dejarte llevar por tu propio gusto y traer vinos que te gusten a ti y demás, pero no tener un mercado para eso. Eso también lo he visto en varias distribuidoras que han cerrado. Bueno, pues cojo los vinos que me molan y tal, pero luego no tengo un mercado. ¿Cómo hace Mario ese cálculo entre lo que me gusta y lo que puedo vender? Si te soy sincero, creo que prácticamente todo lo que me gusta lo traigo. Hay algunas cosas que me gustan y no las traigo porque, por ejemplo, no creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Si Cataluña, en este sentido, es la punta de lanza del movimiento en España, o por lo menos yo lo veo así y así lo considero. Lógicamente hay muchos productores en Cataluña que me interesan, pero no hay nicho en Canarias para muchos vinos de Cataluña porque es limitado, está clarísimo, ¿no? Si este movimiento hubiese pasado igual de fuerte en Ríoja, a la Besa, tendríamos mucha capacidad de vender vinos naturales de Ríoja, a la Besa o incluso de Ribera del Doro, pero como nace en otro lado, pues lógicamente es un poco más complicado. Pero es verdad que yo me dejo llevar bastante por la pasión, por lo que me gusta y por lo que me atrae. Y si habláramos de una seña de identidad, para mí, importante, no solo en el vino, sino creo que en el mundo empresarial en general, son las personas. Lo más que me atrae de todo esto siempre son las personas, porque siempre le digo a mi gente que una persona buena con una buena idea y con una buena filosofía terminará siendo siempre un gran vino. Y aunque al principio no haya dado con esa tecla, porque lógicamente no hay una receta ni una fórmula en este mundo menos, sí me importa bastante que esa persona tenga la idea clara hacia dónde va, que sea una persona inquieta, que se mueva, y eso es lo que me atrae mayoritariamente de ellos. Y en el camino, evidentemente, como hablábamos ahora de Claudio, por ejemplo, en Marzagana o aquí en Canarias, personas que perseveran con una idea clara consiguen realmente luego su sueño. Entonces, para mí este es un punto de inflexión en la persona, porque al final cuando establece una relación con una bodega, establece una relación de muchos años, una relación que incluso se puede saltar de generación. Y para eso es importante que las personas sean como tienen que ser. Que yo hablo mucho también últimamente de que parece que decir que las personas tienen que ser buenas es como una especie de atributo que hay que nombrar. Y yo siempre pienso que no, que las personas deben de ser buenas por naturaleza, que las quiero nombrar es lo que son malas. Pero lo normal es que las personas sean más buenas por naturaleza y la idea un poco es siempre encontrar esas personas con las que conectas, porque otra cosa es que conectes o no. Y a partir de ahí, lógicamente, pues el producto que hace, su idea y tal. Tú sabes que lo que a mí más me apasiona de este mundo, viniendo de muchos años, trabajar con vinos más convencionales, es la capacidad creativa tan alta que tienen estos productores, ¿no? Sobre todo alguno de ellos son auténticos genios de la creación, de la valentía y esto. Ellos sí que creo que son un poco inconscientes a veces de qué nicho de mercado hay para esas cosas que hacen. Eso sí que creo que ellos no tienen realmente la conciencia final de decir, bueno, voy a hacer este vino, oye, pruébalo, mira, que lo metí en ánfora seis meses y después le puse no sé qué y entonces le metí las pieles del otro y no sé cuánto. Y me dicen, esto está genial, pero a ver, ¿a quién le explico yo esto? Porque esto tiene esa complicidad. Empezando Mariano Taverner en la última feria de Barcelona que traía zumo de tomate con uva fermentada, jengibre con naranja y vino o todo mezclado. Dios, qué locura. 25 referencias inexplicables, ¿no? Claro, lo de Mariano, por ejemplo, que estuvo aquí, Pablo, porque en el último día en la cena que tú estabas con nosotros me dice, oye, como la gente te pida todas las cosas esas que yo les he dado a probar, que les ha gustado el agua de mar con algas y mandarinas y no sé qué y tal, digo, Mariano, que a la gente le habrá gustado porque les habrá roto la cabeza, pero que te lo vayan a comprar, eso es otro mundo. Porque lamentablemente, lamentablemente, en el mundo de la zumillería, al menos la que yo conozco, ¿no? Y te digo, me encanta la profesión, valoro mucho a la gente que está haciendo muchas cosas en los restaurantes por el vino, pero todavía hay mucho miedo. La gente tiene miedo. No son capaces de a veces ser su propia voz. Es decir, es que hay un intermediario primero que hable por ellos para luego ellos hablar detrás. Y creo que esto es una cosa que poco a poco está cambiando. Lógicamente, ahora son más que antes, pero todavía falta al somería de decir, oye, esto me mola, esto me emociona, esto creo que con mis maridajes o con mi cocina o con mi sala va de película, y yo lo voy a abanderar como punta de lanza de esto. No tengo que esperar a que nadie diga, oye, ¿has visto que se el otro día publicó no sé quién? Tolete, con perdón. Hace muchos años que estamos exactos aquí. ¿Por qué no lo has abanderado tú? ¿Cuál es el complejo que tenemos para abanderar las cosas? Nos falta un poco esa fuerza, ¿no? Yo creo. Sí, bueno, yo creo que ahí estáis haciendo un trabajo fundamental, tanto los vinófilos Triana, como quizás aquí en Tenerife un poco menos, pero también, y en la Noteca Zarcillo, pero sobre todo a nivel de distribución. No sé si nos puedes hablar aquí igual datos exactos, no, pero bueno, más o menos de X botellas que venda vinófilos, que no me puedo hacer una idea en la cabeza de cuánto será, pero bueno, de ser bastantes miles de botellas, ¿qué porcentaje crees que estaríamos hablando de vino natural? ¿Y qué porcentaje crees que vendéis vosotros en los bares, restaurantes, tiendas, vuestros? ¿Y qué porcentaje fuera? ¿Puedes hacerte una idea? Bueno, en porcentaje aproximadamente voy a estar entre el 7 y el 10% del volumen de ventas que generamos, ¿no? Yo sigo apostando por ello fuertemente y por eso sigo comprando constantemente a los elaboradores de vino natural las cosas que me gustan, aunque en algunos de los casos paren un poco, estén ahí, que no se muevan y tal, porque también otra de las cosas que yo creo que tú estás encargado y los fenómenos que han pasado por aquí, en este podcast anterior a mí, que ha sido un lujazo, de desmitificar esa idea de que no aguantas, que no envejece bien, que ya verás, que no consigue el bien natural porque la evolución no es buena y tal. Yo sinceramente hoy por hoy creo que es todo lo contrario. Creo que guardar un vino de un buen elaborador en unos cuantos años, eso sí que brilla cuando pasa el tiempo, eso sí que mantiene la energía y mantiene la vida y mantiene ese envejecimiento que lo hace realmente exclusivo y que lo hace personal, entonces no tengo ningún miedo a guardar la natural, o diría que tengo el mismo miedo que tengo a guardar algo convencional, que te puede de repente abrir una botella de algo muy icónico que abras y te encuentres un chasco, pues esto puede pasar absolutamente en todos lados. Entonces creo que aproximadamente el 10 y es probable que hoy por hoy, sobre todo yo creo que en Gran Canaria, el 50% de eso lo estemos vendiendo nosotros a particulares y en la oferta diariamente que servimos a copas. Pero sí te digo, Pablo, que desde hace aproximadamente dos años el cambio es a más, a más, a más, a más. Es decir, mucha gente empieza a abrir huecos en sus cartas para poner vino, ¿no? Para no decir, oye, no, pero es que yo voy a hacer una parte de vino natural. No, no, tú tienes que hacer una parte de vino natural. Tú tienes que poner vino, mundo. Si alguien detectas a ese cliente que está buscando otra cosa y esto, pues lógicamente le explicas, pero no tienes por qué separarlos. No le veo demasiado sentido a eso, ¿no? Y luego la verdad que también creo que Canarias ha vuelto con una fuerza turística muy importante. Y sobre todo en esta temporada de los meses de diciembre, enero, febrero, se ha notado muchísimo turista en Canarias y este turista viene directamente como el que entra al matadero, ¿no? Como el que entra a embestir directamente porque viene con esta idea. Nosotros en los dos locales aquí estamos dados de alta en Rezán y esto se nota mucho. Es decir, hay gente que entra tanto en el zarcillo como en vinófilos criana y dice I only drink natural wine. Y ya está. Automáticamente es haz conmigo lo que quieras, maybe. Porque vienen buscando ese oasis, ¿no? Y ya lo sabemos que los que nos gusta y nos gusta disfrutar de estos vinos, cuando encontramos un lugar donde los encontramos, somos los tíos más felices del mundo, ¿no? Sí, el problema sigue siendo ese, ¿no? Para los que bebemos vino natural sigue siendo ir al oasis. Y eso es una pena porque Canarias, por ejemplo, 15 millones de turistas anuales, estoy seguro que de esos 15 millones solo con que 100.000 o 50.000 estuviesen abiertos a probar vino natural, si se lo ofreciera, sobre todo escandinavos, alemanes y demás, lo beberían. Lo que pasa es que seguimos encontrándonos unas cartas infumables donde predomina el verdejo, si acaso un albariño y luego Rioja-Rivera, que parece inquebrantable. ¿Qué perfil de restaurantes estás viendo que están rompiendo un poco esta dinámica? Sí, bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, en esta feria, el target claro al que quisimos ir, aparte de nuestros clientes habituales, con estrella, que lógicamente siempre que hablamos con los productores nos dicen, oye, el target mío es restaurante con estrella, restaurante de alta gastronomía, restaurante donde esté cuidado el plato y no quieras tomarte un vino que te lo abrace, que te lo haga opaco el plato. En nuestro target es gente joven que están pendiendo, gente que viene de fuera y que ha visto otro tipo de cosas. A nivel gastronomía, yo estoy muy enfocado y me gusta mucho la idea vegana, vegetariana, incluso me gusta mucho la idea de pizza, de pasta, de hamburguesa, esos sitios un poco más desenfadados, es decir, una de las cosas por las que trabajo día a día, aparte de intentar convencer a algunas personas que tienen restaurantes icónicos, o que me gusta mucho como cocinan, o que me gusta mucho su sala, de abrirles un pequeño hueco a vinos de este perfil, es un poco también hacer que el sitio donde no se bebe vino, porque el vino que hay, como dices tú, es infumable, abran un poco la mano a decir, oye, que entiendo que esto es una pizzería, y que tú entiendes que aquí no se bebe vino, no se bebe vino porque el vino que tienes no se puede beber, entonces al final hay un perfil de gente que prefiere ver otras cosas, pero estoy seguro que si tú abres la mano aquí a esta línea, vas a caminar, ¿no? Y aquí tenemos un restaurante, por ejemplo, que siempre me sirve mucho de anécdota, se llama Ay Carmela, no sé si la conoces, está en la playa de las canteras, y a Luna, que es la propietaria, le he convencido, y yo creo que ha triplicado la venta, sinceramente, desde que ya me hizo caso, le fui convenciendo, le fui convenciendo, un día me hizo caso, le he ido a probar cuatro cosas, y me dijo, va, ya está Mario, acabó, y lo he cambiado todo, y es que ahora no para de comprar vino, es que es increíble, y ellos venden mucha margarita, que me parece genial, porque su concepto es un poco mexicano, y venderán muchas cervezas, pero el problema es que antes, su target de cliente, no encontraba el vino que iba acorde con su gastronomía, y bueno, en ese lado trabajamos, y estaría mucho más a acercarme también a tiendas, que trabajan esta idea, y tal, bueno, es un trabajo, yo creo que lo bonito, como el trabajo que haces tú, digo, en tu profesión, no ahora con el tema del podcast, es que hacemos cosas que son largoplacistas, y que trabajamos con la idea de dejar sembrado algo, para que alguien luego lo pueda cultivar, y a mí esa idea, ese pensamiento, es el que me gusta trabajar día a día, la verdad. ¿Y cuál crees que es el primer freno, para meter el vino natural en una carta de restaurante, que disminuye los márgenes, porque tú te compras un Rioja en el macro, a uno cincuenta, y luego cobras la botella a doce, mientras que un vino natural, ya igual te viene a doce, y no lo puedes subir a treinta y cinco, tienes que mantenerlo en veinte, etcétera, o es más un tema de gusto, del miedo, me lo rechazarán, etcétera. Sí, creo que, en todas estas partes, ¿no? El precio está claro que es un condicionante, evidentemente, porque la gente, el vino, básicamente, es una bebida que se compra por precio, sobre todo, el intermediario, porque entre el mejor precio de la compra, con más promoción de cinco más uno, o no sé qué, pues tiene más margen, el vino natural no juega esta, no juega esta regla, con lo cual, se sale un poco de ese, de ese objetivo. Luego, el desconocimiento, ¿no? Luego, el desconocimiento de, de lo que hay realmente dentro, y para eso estamos las personas, que estamos intentando transmitir, transmitir un poco el mensaje, hasta, hasta el cliente final, y luego, abrir hueco en las cartas, para algunas cosas, porque como hablábamos antes, quizás las zonas, que conocemos como icono, dentro de España, no, no son referentes en este movimiento, ¿no? No lo necesitan tampoco, ni lo son, y, y son las zonas que más huecos tienen abierto, dentro de la carta, porque, para un vino del Bierzo, hay un hueco, a lo mejor hay dos, si es una marca muy conocida, y alguien compra la marca, porque lo que le interesa, es comprar la marca, porque se la piden, pues a lo mejor hay un poco más, pero si alguien te abrir un hueco, para un vino de, Priorat, que te labran el vino natural, todavía, todavía cuesta un poco, ¿no? Pero, esto hasta que te entra el, el veneno dentro, y cuando ya te entra el veneno dentro, todo cambia, lógicamente, y está claro que nuestro, nuestro focus, debería de ser el turista, sobre todo porque en Canarias, aunque hay, también una estacionalidad, que también se nota, pero es menos estacionalidad, que lo que puede haber en otras zonas, y, y estoy seguro que hay, y donde realmente yo creo que todavía menos se está vendiendo el vino natural, es en la zona turística, yo creo, todavía, todavía nos cuesta, nos cuesta un poco, bueno, bueno, eso vinculado al modelo turístico canario, ¿no? No es un turismo, un turismo de lujo, ni mucho menos, sino un turismo de masas, y ahí, pues todos los hoteles van buscando, el, el margen, ¿no? Pero sí que están surgiendo restaurantes de calidad, en hoteles cinco estrellas, y cosas así, de las zonas turísticas, que igual ahí sí que se puede ir metiendo, ¿no? Porque el turista, estoy seguro de que ese turista sí que está dispuesto a pagar por ello, pero bueno, esto es una desgracia. ¿Tienes la sensación de que, tienes la sensación que, que el turista pregunta por ello? Quiero decir, en zona turística, yo digo, ahora en los otros. Yo creo que no, yo creo que ahí la labor tiene que ser de los humilleres, tú ves a un escandinavo, y si sabes algo de consumo, y de marketing de consumo, en Escandinavia el 50% del consumo de vino es ecológico, o sea, ya partiendo de ahí, si ese 50%, el 10% preferiría natural que ecológico, pues ya tienes un 10% del consumidor total escandinavo, que si le ofreces un natural, se lo toma, ¿no? Y que si le ofreces un Rioja o un Rivera, probablemente no vuelva a tomar vino, durante los 15 días de su visita, y se pase a la cerveza tropical, o lo que sea, ¿no? O sea, muchas veces en el sector del vino, nosotros que lo estudiamos es el consumo, se estudia lo que se consume, pero no se estudia por qué se deja de consumir, y eso en el sector del vino es mucho más importante, o sea, la pregunta es, ¿por qué hemos dejado de beber vino y estamos bebiendo cerveza? ¿Por qué no sabemos que los jóvenes, o sea, no sabemos conseguir que los jóvenes beban ancestrales en vez de cerveza? ¿Por qué se ha dejado completamente? O sea, si ves las gráficas de consumo en España de cerveza y vino, es una equis, o sea, cerveza no existía a principios del siglo XX, o era un consumo residual, todo el mundo bebía vino, y eso ha hecho una equis así, ¡puh! El vino ha caído en picado, la cerveza ha subido a lo bestia, con todo lo que se reclama de que el vino es un producto mediterráneo, que salva, bla, 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 la gente tiene otra percepción, la gente con el vino convencional se marea, no puede seguir trabajando, no sé qué, se toma unas cervezas y está tan tranquilo, entonces hay un componente ahí de que el vino natural siente bien, y con esto ya enganchamos un poco con tu visión del vino natural, ¿qué excluyes y qué incluyes en un vino que eliges para enmarcar en lo que la carta de Vinofilos es un vino natural? Aquí hay un, destacaron que hay muchos flecos por pulir, pero hace un tiempo he hablado con un elaborador, hace ya como dos o tres años, en esta búsqueda como sumiller, tú has hablado mucho en este podcast de que el sumiller busca aquello que es lo que aprendió, oye, color, capa, intensidad aromática, perfil aromático, que hayan primarios, secundarios, terciarios, luego la entrada en boca, cómo se despliega la acidez, el final, cuánto dura, está buscando toda esa idea, y cuando encuentras, encontrabas eso, es como, wow, el vino, he encontrado el vino, claro, cuando te acercas al mundo del vino natural, muchas de estas cosas, te las tienes que saltar, las dejas en blanco en el té, lo dejo blanco, no sé qué decir, no sé qué decir, el color, no sé qué le pasa a esta parte aromática, que no encuentro aquí las frutas rojas, ni nada, entonces le preguntaba, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo diseccionas tú? ¿cómo defines tú realmente, o cómo sabes que estás bebiendo algo que es natural, o algo que no, que es lo que buscas ahí, sumillera a el enólogo, a el laborador, y además uno de los buenos, y me decía, esto viene solo, Mario, es decir, cuando ya te acostumbras un poco a degustarlo, verás cómo te viene solo, y yo creo que ese salto me ha venido hace, no sé, quizás un año y medio, dos años, que ahora, lógicamente, con sus tifias, y con sus errores, y tal, me viene bastante solo, y para mí, la idea del vino natural, también cuando empezabas a hablar un poco de ello, se hablaba mucho de la parte energética, la verdad es que la energía, el vino como en la boca vibra, esa sensación de vibración, esa y tal, bueno, vale, lo puedo comprar, pero tampoco es una cosa que sea tan obvia, y tampoco se la puedes contar a un cliente, cuando te has sentado en una mesa, y le das la copa, cátalo, pero no, te olvides del vino, sino olvides la energía, creo que entra mucho, la viabilidad, es el factor principal, en el que yo busco, es decir, que la boca no te queme, que la boca sea redonda, que la boca te haya pasado un líquido, que no esté marcando exactamente, ninguna característica especial, sin que ello sea condicionalmente, de que no tenga nada, es decir, que oye, puede tener su danino, o puede tener, pero no hay una sensación abrasiva, que hasta ahora estábamos con un bravo, y en la nariz, un poco esa idea de zumo, esa idea, el otro día estábamos tomando un vino, con una gente que trabaja conmigo, en algunos restaurantes, de Marena, de Córdoba, al Matapalo, y ellos todo lo más me decía, es que no huele a alcohol, es que es como una especie de zumo, es que hay como un poco de melocotón, es que hay, recuerda sidra, sí, fíjate, en este caso, no era un vino en ese corte, que también, como dices tú, es una cosa que aparece mucho, pero sí que no hay, es decir, que ya lo notas mucho, cuando encuentras un vino, con una idea de maracullado, que te choca mucho, ahora ya notas que esto es totalmente exógeno, antes lo decías, y le decías, oye, pues esta nota no me pega mucho, en este albariño, pero ahora ya dices, mi madre, pero es que esto es un postizo aquí, esto está puesto, te ha puesto un moño rubio, esto es súper hortera, ¿qué pinta esto aquí? No para nada, entonces un poco esa parte, y sobre todo, yo creo que lo que defendemos todos a saco, es la idea de la bebibilidad, y del post, creo que el post es clave para todos, esa idea que aumentaría el consumo, porque es muy interesante lo que decías, estudiamos cuáles son las tendencias de consumo, y no estudiamos cuáles son las tendencias del no consumo, qué está pasando para que la gente no consuma, lo que te decías es que yo me empeño bastante, en sitios donde creo que se debería vender vino, y no se está vendiendo, intentar decir, inténtalo, porque creo que el problema no es que no se vea vino, o como me encuentro mucha gente, Pablo, que me dice últimamente, Mario, no estoy bebiendo tinto, porque es que he descubierto, que el tanino, me sienta mal, yo digo, no es el tanino, pero que no tiene que ver con el color, el color no es un condicionante que te siente mal, habrá un porcentaje de la población, que a lo mejor entiendo que sí, pero el problema, es la carga, de que tiene ese vino tinto, súper industrializado, que tú estás tomando, no, pero yo tomo vino bueno, no, yo sé que tú tienes dinero, que tú pagas botella a 40 euros, pero está igual de industrializado, y que está igual de machacado, entonces no tiene nada que ver con el tanino, veo mucha gente que buscando ese maná, se acerca al espumoso, o estoy tomando un poco más de blanco, oye, lo voy a poner un rosado, huyendo, haciendo un decrecimiento del consumo del tinto, porque no le sienta bien, y le echan la culpa, alguien le ha dicho que es el tanino, que le tiene alergia, entonces, yo a veces, estoy en los restaurantes, Pablo, y me pongo a hablar, y digo, vaya pesado, vaya tío pesado, yo mismo en mi ojo, y a la gente de braja conmigo, le digo, oye, lo siento, y dice, no, no, qué tal, es que parece que está uno aquí como evangelizando, pero creo, y cuando a la gente le hablas de esto, todo el mundo te mira como con cara y diciendo, hey, es que eso es lo que me pasa, claro, cuando se para un segundo y alguien se lo explica, lo notan, lo notan mucho. Sí, eso derivó bastante de un bulo que había, de que las histaminas de los vinos, de que cuanto más, los tintos tienen más histaminas y tal, que a ver qué puede ser, te puedes poner un poco rojo y demás, por el tema de las histaminas, pero bueno, me hace mucha gracia, porque siempre vamos a mirar esta pequeña gotita de agua en el océano, y no ves todo lo gordo, los pesticidas, los metales pesados, sobre todo nosotros que estamos ahí en el laboratorio, viendo todo lo que hay, pues bueno, te hace gracia que sea el tanino lo que te mató. Hoy me descargué yo, me descargué una aplicación que seguro no se llama Yuka, que le pegas al código de barra y dale, hasta mañana he estado aquí en mi casa con mis hijos, y la verdad que es interesante, cuando esto pase en el vino, va a ser la leche, cuando el consumidor se interese de verdad, porque claro, cuando tú le picas aquí a un tomate, un ketchup, y te dice que tiene ocho aditivos, que algunos son de nivel de toxicidad, digamos, y rasca dentro, y te dice lo que pasa y lo que produce, dices, oye, pues yo creo que la próxima vez no me voy a comprar este ketchup, ¿no? Y a lo mejor lo sabías y lo comprabas, o tal, no lo sé, oye, tampoco va a cambiar el mundo, pero sí que es verdad que cuando la información esté más accesible, creo que sí va a haber un cambio. Sí, sobre todo la botella, que es un elemento, sobre todo en restauración, que se pone encima de la mesa, y todo el mundo la mira, ¿no? Entonces, por eso ha estado tan centrado el sector del vino, en evitar que los ingredientes vayan en la etiqueta, sino que vayan en un código QR, que ya lo mires con el móvil, que sea individualizado, ¿no? Y además, piensa que no se van a etiquetar los cuadruantes enológicos. Entonces, otra vez, la ley del vino nueva no va a ser la solución a saber lo que lleva el vino, Van a aparecer algunas cosas, pero bueno, ante la nueva ley ya están promoviendo nuevos productos que no se etiquetan, ¿no? Que van a ser coadyuvantes enológicos, como la bentonita, etcétera, y no aditivos como el tartárico o los sulfitos. Entonces, al final sigue siendo mi palabra, ¿no? Y al final tú, para distribuir, tendrás que preguntarle, ¿tú le echas sulfitos? Sí, no, me fío, no me fío. Y que no, que los sulfitos igual no son la barrera clave, ¿no? En tu caso, no sé. Exacto. Yo, yo, mira, cuando, yo creo que llevo mucho tiempo en el mundo del vino y que aparte, como siempre digo, no es que sea mi negocio, es que es mi pasión, no sé otra cosa a la que me dedicaría, o sí me dedicaría a muchas cosas, pero realmente he encontrado algo de lo que es lo que me gusta, ¿no? Y cuando hablas con gente y les digo, oye, es que al final, en Canarias y en este país, hasta hace no muchos años, el vino se bebía en porrón, en granel, y sin toda esta idea de la marca, de la etiqueta y de la industrialización es bastante reciente. No sé si hubo un periodo anterior en alguna otra etapa de la civilización donde esto fuera tan, tan obvio y evidente. Entonces, ahora estamos intentando generar un cambio que es lento porque la gente acaba de saltar al otro, donde compraba el vino en una dapa juana de cinco litros y ahora lo compra en botella a botella, en caja de seis, ¿no? Entonces se ha fidelizado a una marca, a una idea, incluso a un gusto. Ahora esto está empezando a girar y lógicamente en mucho tiempo girar hacia otro lado y volver a girar. Y yo creo que la vida en general es maravillosa en ese sentido porque no para de girar. Entonces, bueno, estamos caminando unos cuantos hacia un otro lado, unos cuantos haciendo fuerza con otra cosa y lo que es obvio es que el cambio se está produciendo y que se va a producir. Eso está clarísimo. Bueno, y para ir cerrando un poco, Mario, ¿cómo ha sido el cambio que te ha llevado a hacer vino? O a querer hacer vino, o meterte en este sarao al que muchos ya te habrán avisado de que no deberías meterte. Esto es como cuando alguien te dice, cuando alguien te dice, oye, mira, Mario, que estoy pensando en montar un bar, una cafetería, un restaurante, pero no me quiero hacer rico. Y digo, ni te lo vas a hacer, ¿vale? No es que no quieras, es que no te lo vas a hacer, al contrario, es lo que es probable que te metas un tortazo de tres pares de narices, ¿no? Entonces, es verdad que con mucha gente, pues, a ver, yo siempre tuve la idea, tampoco nunca la manifesté muy abiertamente, porque era una idea para mí mucho más a largo plazo que lo que ha sucedido. Después, por las circunstancias en que en Bodegas Moabaren, por segundo, y Miguel se jubilaron, que en el camino apareció Juan, y Juan se quiso sumar el carro conmigo, y tal, pues nos hemos lanzado a eso. Lógicamente es el proyecto con el que sueño más a largo plazo de todos, porque ligarme a la parte agrícola me parece increíble, creo que las personas estamos muy desconectadas de la parte agrícola, del suelo, de la tierra, de la naturaleza, de los pájaros y de los insectos, y estamos demasiado pisando cemento todo el día, y las personas tenemos que conectarnos más con la naturaleza, con lo cual para mí es una válvula de escape, de conectarme y no perder esa parte, y un camino a largo plazo en el que me ha enseñado muchísimas cosas, a perder dinero, a valorar el esfuerzo de la gente en el campo, a saber que esto es más difícil de lo que parece, a ver lo injusto que es poner una botella de vino delante de alguien, sin que ni siquiera haya visto tu bodega, ni tu tierra, ni saber cómo piensas, ni nada, que cualquiera te pueda pasar el cuchillo rápidamente, sin que haya visto un poco el esfuerzo, que también como siempre pienso, nada tiene que ver el esfuerzo de lo que te haya costado, para que lo hayas embotellado, algo que no vale la pena, pero sí que saber un poco más de esa parte, yo creo que es otro de los trabajos futuros, en el que también estoy aquí, para intentar conectar más al sumiller con la tierra, al sumiller con la poda, al sumiller con el trasiego, porque todo esto son teorías que se estudian en los libros, y que a veces mucha gente no tiene, yo que he estado en mucha pendimia, en otras bodegas, al que dicen, ay voy a ir a la pendimia, vamos a la pendimia, cuando ya la uva está para cortar, te dejas unas tijeritas ahí, que quedan muy bonitas, las metes en un cubo, las uvas, te las llevas a la bodega, sudas un poco, luego te dan dos cervezas, un bocadillo, te lo pasas genial, vas al temerete, y poco menos que desaparece de ahí, y ahí queda un trabajo, luego, súper importante, que hay que seguir conectando, sobre todo yo creo que al intermediario, con todo el proceso luego, que eso hay que limpiar, que cuidar la viña todo el año, que es una cosa que te puede salir bien, que te puede salir mal, que tiene un montón de gasto energético, que a mí me ha servido mucho, para conectarme con algo, que mira tú, llevo toda la vida en ello, pero siempre lo había visto de la barrera, y ahora lo estoy viendo, habiendo saltado la barrera, y veo lo complicado que es, y la verdad que también, súper contento del resultado, porque le hemos dado el giro total, a un proyecto que se hacía bien, pero se hacía con otra filosofía, y ahora estamos convencidos, de que el único camino, que queremos tomar es este, y bueno, a base de acertar y equivocarnos, lo conseguiremos, así que súper contento. ¿Y cómo ha sido el abismo ese de, bueno, toda la vida elaborando de un modo, en esta bodega, lo coge Mario, y ahora, no le voy a echar sulfitos, ¿cómo fue? ¿Tuviste miedo? No, bueno, yo, mira, la verdad que segundo Martel, Juan, porque Juan es el bodeguero, que está conmigo, mi socio ahí, Juan como ya, yo llevaba mucho tiempo dándole vinos así, pues ya Juan estaba convencido, pero ninguno, nos lo planteamos, hasta que no cortamos la uva, hasta que la uva no se cogió, nunca se habló de este tema, lo que pasa que, yo conseguí que, que segundo Martel, y las viñas que nosotros cogimos, no le echáramos ningún producto químico, de síntesis en todo el año, cosa que él ya hacía, él decidió quitar todo absolutamente, de la viña, en un año entero, ¿no? que, que cuando estuvo aquí, Fran C. Grimal, que antes te hablaba de él, y me decía, y esto es como lo conseguiste tú, en un año, cambiar a este hombre, que llevaba 40 años, Dios, no lo sé muy bien, pero él creyó, en que había que hacer eso, y, y cambió, ¿qué pasa? que cuando, en el momento en que cortamos la uva, y ya la tuvimos en bodega, empezamos a, a pensar que íbamos a hacer un poco con ellos, digamos, y antes, o el mismo día, o lo que sea, yo dije, oye, y si nos vamos totalmente a, a todo, al otro lado, ¿no? y si lo hacemos totalmente, y entonces, me acuerdo que él me dijo, dice, eso no se puede hacer, eso es una locura, te dices, ¿tú qué quieres? Digo, hombre, yo quiero, ya que estamos empezando de nuevo, probar, probar a ver qué pasa, y si nos equivocamos, además yo, siempre cuento la misma anécdota, yo le dije, si nos equivocamos, ¿qué va a pasar? Dice, oh, digo, vamos a tirar el vino, y dice, no, no, el vino no se tira nunca, y el quién se lo va a beber, el vino, dice, nosotros, digo, y nosotros que queremos beber, vamos a probarlo, que al final, nos lo vamos a tomar nosotros, y después, y te la cuento rápido, pero no le voy a dar, siempre cuento otra anécdota, que yo, durante todo este año de vendimia, el año 21, le fui dando botellas, para que él probara, botellas de vino natural, ¿no? La primera botella que le di, fue una botella de la resistencia, y me acuerdo que me llamó, y me dijo, mira, pero esto está turbio, y qué raro, los aromas, y no sé qué, y tal, al día siguiente me llamó, y me dijo, pero, pero está bien, ahora estoy tomándome la copa, y está bien el vino, a partir de ahí, le di muchas cosas, y un día, su pareja, que es una señora, que lleva con él 7 años, con segundo, subí a su casa, a tomar un café, y me dice, oye Mario, mira, te voy a decir una cosa, yo no bebía vino, yo llevo 7 años con segundo, yo no bebía vino, porque el vino que segundo me daba, me picaba, y me quemaba, y me ardía, y tal, y entonces mis amigas me decían, como vives con un bodeguero, y no tomas vino, cómo va a ser eso, eso no puede ser, dice, sin embargo, los vinos que tú le estás dando ahora, de eso sí me puedo tomar una copita, y a veces hasta dos, y entonces le miré y le dije a él, ¿quieres más verdad? ¿quieres más verdad que esto? es decir, el consumidor inexperto, te está diciendo, esto me lo puede ver, y esto no, a partir de ahí, todos los argumentos, demás, no valen para nada, entonces, de alguna manera, me fue fácil convencerlo, y ahora, en el caso por ejemplo de segundo, que un señor que tiene 75 años, no quiere nada que no sea natural, es que no se le ocurre, y a veces le llevo cosas para engañarle, y me dice, esto no es natural, llévate esto, esto es una porquería, es decir, que ha cambiado una persona, también con mucha facilidad, de aprendizaje, y muy quieto, ¿no? Sí, a veces, tenemos una presunción, de que el consumidor es bobo, y el consumidor de bobo, no tiene un pelo, o sea, el consumidor lo que está, es adoctrinado, y fidelizado a marcas, y a sabores, pero sabe perfectamente, cómo le sienta, lo que le guste, y lo que no, eso lo ves perfectamente, en la cultura del huachinche de Tenerife, ¿no? Consumidores supuestamente inexpertos, saben perfectamente, en qué huachinche está el vino, qué les gusta, el qué no, etcétera, o sea, que al final, nos creemos demasiado listos, en este sector, o sea, que en el sector de la cerveza, no se creen nada listos, y salen a preguntar, ¿no? Totalmente, totalmente, hay un poco, hay una dictadura del gusto aquí, hay una dictadura del estilo, que se ha impuesto, en un rango de la sociedad, entre determinadas edades, durante un periodo, y que, como te digo, yo creo que va a saltar rápidamente, porque, porque, porque este periodo lo han quemado muy rápido, a ese periodo le han sacado, demasiado jugo, y todos hemos visto bodegas, que era, el señor Antoñito, en X zona de España, que era el viticultor, y en 30 años, tiene una bodega, que hace, dos millones de botellas, un imperio y tal, esa industrialización, tan rápida, yo creo que le ha hecho daño, al consumo del vino, y al mundo del vino, en general, y chapó, porque al final, si algo creo, ciertamente, es que hay riqueza, y nicho de mercado, para todos, el mercado del vino, es muy amplio, y el mercado de cualquier cosa, pero lógicamente, lo que había, toda la puerta a cosas, bueno, que era las de siempre, se las ha vuelto a abrir otra vez. Genial Mario, pues nada, para ir terminando, ¿qué bebe Mario? ¿Cómo bebe Mario? ¿Bebe con la comida? ¿Bebe con la familia? Por tu trabajo, estás rodeado de vino, entonces, bueno, es complejo discernir. Yo siempre digo, que Mario busca el día, para no beber, ¿sabes? Que la mayoría de la gente, busca el día, para el vino, oye, viernes, me he hecho un vinito, Mario busca el día, para no beber, porque al final, entre el restaurante, entre la distribuidora, entre no sé qué, y tal, y aparte, es que, cuando te gusta el vino, de verdad, porque una de las cosas, que yo también voy descubriendo, con mucha gente, de la restauración, y tal, es que el vino, de verdad, no le gusta, es decir, el vino es una cosa, que beben socialmente, y tal, pero no, es decir, el bebedor de verdad, le gusta el vino, todos los días, y en casi cualquier momento, y en cualquier ocasión, ¿no? No hay, no hay que buscar una excusa, para tomar vino, ¿no? El vino, no se focaliza, en ningún momento, en concreto, y entre papias, por, por sobre todo, por Francia, o por Italia, o por estos países, te das cuenta que no, que la gente toma un vino, a media mañana, o toma un vino a mediodía, o se toma un vino, cuando han quedado los amigos, yo tomo bastante vino, no tengo color, y no tengo patria, realmente, no tengo color, ni tengo patria, nunca la he tenido, sabes que la típica pregunta, que le hacen a, a un sumillero, a alguien que le gusta el vino, ¿cuál? Pero dime tú, ¿cuál es tu vino? Yo digo, el chardonnay de Bourgogne, ¿no? No tengo ni idea, sinceramente, nunca lo he sabido, nunca he sabido, cuál es aquel, otro tipo de vino, que a mí me ponen, y aquella variedad, ninguno, soy un bebedor de vino, que me gusta mucho testar, porque, porque al final hay tanto que testar, que es que parece que el día que no testas, estás perdiendo la oportunidad, y dices, tengo tantas cosas que probar, entonces, soy un bebedor incondicional, y, y eso no soy un gran bebedor, porque, porque lógicamente, todos tenemos una carga de trabajo, de responsabilidades, que no, no nos podemos despistar en ningún momento, pero, pero sí me gusta, tener el vino en cualquier momento de mí, eso, y, aunque me gusta la cerveza, lógicamente, también, huir bastante de la, de la idea cervecera, y provocar el movimiento alrededor tuyo, para que la gente, cuando entra en una mesa, con amigos, nos piden una botella de espumoso, o se tome una botella de rosado, o cualquier cosa también, te sientes un poco a veces, icono de, de, de intentar apoyar la cultura, y el consumo del vino, en cualquier momento, en cualquier color, del vino en lata, del vino en backing box, del vino en cualquier, pero mover el vino, bebiendo vino, esa es la mejor forma, de predicar con el ejemplo, totalmente, sin pasarte, porque después, sabes que después en este mundo, también, como te pase ya, lo que eres, eres un mal ejemplo, eres un mal ejemplo, bueno, creo que, cuando bebes vino natural, es difícil, fíjate, ahora, nunca lo había pensado, creo que nunca he visto borrachos, en ferias de vino natural, gente que se pasa todo el día, bebiendo en la feria, desde por la mañana, hasta por la tarde, igual luego ya por la noche, en el bar, ya a las tres de la mañana, pues alguno que ya se ha echado copas, y ha metido cervezas por el medio, sí, pero nunca he visto escenas, gente potando, ni barbaridades, ese estilo, yo la verdad que si te digo, he visto poco, porque yo sí, yo a lo mejor me, he hecho un poco más nocturno, en algún momento, y he llegado hasta puntos más álgidos, de la noche, pero sí que lo que nunca he encontrado, es a nadie agresivo, puedes encontrar a alguien, un poco pesado, un poco tal, pero la típica persona, con la que puedes seguir hablando, decir, oye mira vale, pero ahora no tocan, sin embargo del otro lado, yo siempre tengo un recuerdo Pablo, de la primera vez que yo me fui a una feria de vino, de vino y gastronomía, que fue el Salón Gourmet en Madrid, hace veintipico años, me acuerdo de encontrarme, a media tarde, a toda aquella gente que yo consideraba, iconos un poco, de gente que yo conocía, de mi sector, de la hostelería y tal, con los dientes negros, ya balbuceando, y buscando un trozo de jamón, o algo para comer, porque caos, y esa imagen siempre me impactó, decir claro, la gente se le va un poco de las manos, y como te das cuenta, ya estás en una feria profesional, dando la lata, porque sí, seguramente que esto lo hemos visto todos, y como dices tú, en esta parte de la feria de vino natural, esto no lo he visto, de hecho, a mucha gente que ha ido a nuestras dos ferias, yo siempre cuando se van y se despiden de mí, les digo, oye una pregunta, ¿tú podrías leer un libro ahora? Y dice, yo creo que sí, digo esa es la clave, no que lo vayas a leer, ni que ahora te apetezca, sino si te pones un libro de antes, eres capaz de leerte un par de páginas, y decir, porque si sales de otro tipo de eventos, con otro tipo de vino, lo único que tiene ganas es cerrar los ojos, evidentemente, entonces, hacerle ver a la gente, te vas lúcido, de hecho, aquí en la de Gran Caria, el otro día, hubo un chico que salió y me confesó, que se fue a jugar un partido de baloncesto, y me dijo, y un chico de un sumiller bastante volante de aquí, y me dijo, oye Mario, a ver, no atine ni una, pero fui, en otras circunstancias, me hubiera ido a mi casa, pero yo me fui, me cambié mi favor partido de baloncesto, y esta es la realidad, está clarísimo. Esa diferencia se nota. Pues nada Mario, muchísimas gracias, esperamos. Nada, gracias a ti. Venga, un placer Pablo, gracias a ti, y felicidades, un abrazo. E. 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 Gracias por ver el video.